Nosotros continuamos en este Basta de Chachara con invitados, como ya lo habíamos adelantado, y es un placer recibir a este gran artista uruguayo nacido en Tacuarembó. Douglas, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, es una gran emoción estar aquí con todos ustedes. Y nada, presentar este tema nuevo que salió hace dos, tres días, y que bueno, que me está dando muchísima satisfacción. Hace dos, tres días que salió el tema y ya está sonando en todos lados, y con muy buenas críticas, ¿no? A la gente le ha gustado este tema. Contanos cómo nace, cómo surge, cómo viene tu vocación. Bueno, te cuento que yo nací en Tacuarembó y empecé escribiendo canciones. Me identifico y me siento compositor. Al principio empecé, bueno, escribiendo canciones en el liceo, cuando recién empezaba. Después le empecé a escribir para certámenes de composición, como el Venía a Cantarle Gardel en Tacuarembó, que salí primer premio allá. Luego, bueno, me contacto con esta productora mexicana que me está ahora promocionando, digamos, por países como Honduras, Nicaragua y Guatemala. Y saqué nada por mí, hace un año precisamente saqué nada por mí, un tema que lo grabé en Cuba porque también estuve estudiando. A pesar de la música, también soy estudiante de magisterio. Bueno, me recibí. Estoy acostumbrado a decir estudiante porque me recibí ahora en diciembre. Me recibí y nada, bueno, también tuve ahí un intercambio en La Habana, Cuba. Fui a estudiar allá y mientras estaba estudiando también aproveché para nutrirme un poco de música, de lo que es la música cubana y grabé nada por mí allá con ritmos, bueno, digamos, latinos. Y, bueno, ahí me agarro y me contacto con estos mexicanos, los cuales les gusta nada por mí. Me empiezan a promocionar por distintos canales de televisión y radios y periódicos. Y de esta manera estamos recién empezando. Ahora sacamos la segunda canción que es Fría. Le agregamos a Llanta con un buen hotel que nos prestaron con modelos que salieron. Y nada, muy, muy, muy feliz. Dulés, ¿y cómo es ingresar al mercado justamente de Honduras, de Bolivia, que quizás a veces no conocemos tanto o no escuchamos, no es tan común acá en la radio? ¿Cómo es ir e ingresar allá al mercado? Bueno, yo he tenido posibilidad de salir en televisión y en radio. Todavía no he tenido la posibilidad de ir a cantar allá. Bueno, porque justamente cuando empiezo esto de promocionar con la agencia, me siento acá de la pandemia y no he podido ir. Pero, bueno, creo que es muy competitivo, a lo cual a tu pregunta es muy competitivo. Hay muchas personas que tienen muchísimo talento. Y nada, también vi una banda beta-beta que estuvo acá, que también está entrando en esos mercados y a los cuales le mandé un saludo también. Y, bueno, es algo difícil, pero creo que se va a poder lograr. Siempre tengo la mentalidad puesta en que se pueden las cosas. Por supuesto. Estábamos viendo algunas, perdón, Juanpi, algunas de las imágenes del videoclip de Nada por mí, que también es maravilloso. Hay mucho talento. Y es lindo cuando un uruguayo, además, lo hablábamos con Nacho recién, le va bien, se arriesga y va por lo que uno quiere, por sus sueños. Recién hablabas también de los certámenes, como esto de Venía a Cantarle a Gardel, estos certámenes que existen en nuestro país. Qué importante que son para los artistas, para los guises que están recién arrancando, para quienes ya tienen un poco de carrera, este tipo de certámenes. Sí, son muy, muy importantes porque promueven la cultura, ¿no? Y ahí, me acuerdo que en ese certámen había cantantes que después estuvieron en Cantarle a Gardel conmigo. Que ahora, bueno, ya crecieron y tienen, a unos se agarraron para el folclore, otros. Bueno, buscándose, ¿no? Porque creo que la música es eso, buscarse a uno mismo. Y, bueno, yo agarré por el lado del pop latino. Y, bueno, seguiré buscando y encontrándome, que creo que de eso se trata el camino. Totalmente, totalmente. Douglas, te agradecemos que hayas venido. Y, bueno, después seguimos viendo imágenes maravillosas. De todas maneras, esta es de Fría, ¿no? Esa es de Fría y lo que estaba sonando era Nada por mí. Nada por mí. Es el que se grabó en Tacuarembó, entonces. Exacto, es el que se grabó en Tacuarembó. Douglas, te agradecemos que nos hayas acompañado. Y, bueno, después que pase la pandemia, te vamos a llamar para que vengas a cantar y a mostrarnos todo tu talento. Muchas gracias, Douglas. E invitar a la gente que vaya a YouTube, que lo busque, ¿no? Que eso está buenísimo y que a los artistas nos ayuda muchísimo. Sí, claro que sí. Me pueden encontrar en Instagram como arroba soydouglasmusic. Me pueden encontrar también en Facebook como Douglas Vázquez, que es mi apellido. En YouTube, Douglas Vázquez. Y, nada, que se sumen a la familia. Muchas gracias a ustedes por recibirme. A todos los que están por ahí atrás también. Por favor, Douglas. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer. Nosotros ahora nos vamos a ir rápidamente con Ana Clara y toda la selección de noticias.